Ya Carmen, él es uno de los galanes más cotizados de América Latina y hoy llega a hacer un pacto de sangre con nosotros el actor venezolano, Alejandro Nómez. ¿Qué te ha hecho? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Puerto Rico. Imagínate, estoy muy feliz. Pero no es la primera vez, ¿verdad? Es la primera vez. Mentira, que es la primera vez. Es la primera vez en mi vida y estoy feliz. ¿Cuándo llegaste? Además tenía esa asignatura pendiente, mi abuelo era boricua. Ajá. Y por alguna u otra razón nunca había venido y feliz de estar aquí. Puerto Rico es de esos lugares que a lo largo de los años me ha dado muchísimo cariño por diferentes proyectos y yo estoy muy contento. Además tengo buenos amigos de acá y feliz de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y esos inicios, ¿cuándo fue que empezaste y cómo fue? ¿Cuál fue tu primera serie? Yo empecé cuando tenía 17 años me fui a Cuba a estudiar música, percusión. Ah, sí. Ahí estuve estudiando... Estudiando... Ah, que te gustan los cueros, ¿ah? Me gustan los cueros. Sí, sí, qué bueno. Estuve estudiando ahí percusión, música, pero la escuela de teatro estaba al lado de la de percusión. Una cosa llevó a la otra. Luego estuve viajando, modelando un tiempo hasta que decidí enfocarme en la actuación. Y en México tuve la oportunidad de ir a un casting para un personaje chico de una película. Me quedé con el protagónico de ese proyecto y de ahí me llamaron de Televisa y me ofrecieron becarme para estudiar en la escuela del CEA de Televisa, en el Centro de Educación Artística de Televisa. Y ahí empecé mi carrera en México y bueno, ya son varios años. ¿Cuál ha sido el papel más importante que has tenido? Porque puede ser el más importante y no necesariamente el más que te ha gustado. Mira, yo creo que siendo objetivo el papel... Todos son importantes porque todos te llevan al siguiente y todos te van formando y te hacen el actor que eres. Pero yo creo que el personaje más importante de mi carrera hasta ahora ha sido el de Quién mató a Sara porque me cambió la carrera, me cambió la vida y me abrió al mundo como actor. Me hizo hacerme conocido en lugares con otros idiomas, o sea, sin duda rompió barreras. Yo traté de verla en una sola sentada, Quién mató a Sara porque te dejaba con esa curiosidad todo el tiempo. Y creo que el último proyecto que hice, que es el que estoy promocionando, que se llama Pacto de Sangre, es un proyecto de tanta calidad que yo cuando lo vi, dije, ¿cómo yo no voy a ir a esos países que me han dado tanto cariño a lo largo de los años para hablarles de este proyecto que es Pacto de Sangre? Quiero contarles un proyecto del que me siento sumamente orgulloso, que tiene muchísima calidad. Es una serie de suspenso, 10 capítulos de mucha intriga, dinámicos en México, en la Ciudad de México y en un lugar que se llama Valle de Bravo, que está cerca de la Ciudad de México. Y es una serie que habla de cuatro amigos, mejores amigos de toda la vida, que siempre han estado juntos, una hermandad, y de repente uno de ellos se va a volver a casar por segunda vez, ya sabes, la típica, con una chica más joven, le organizamos una despedida de soltero, en la despedida de soltero, el más tremendo de los amigos, llama sin decir a nadie a una bailarina, pasan un montón de cosas. Y hay un accidente terrible donde, bueno, hay una muerte y eso le cambia la vida a estos tipos que no son los amigos. Eres casado, eres casado. Yo soy soltero. Eres soltero, ok. Pues qué bueno, porque mira, tenemos una amiga, ¿verdad? Que ella es amiguita de nosotros y te quiere dar un mensaje. Ella es un poquito atrevida, ¿verdad? Sí, es un poquito atrevida, pero es buena gente. Y está buscando novio. Déjame, vamos a escuchar el mensaje. Mala Pili. Cuero, está más bueno que una pata a la medianoche. Oye, me dicen que eres atrevido, así que te quiero invitar a una invitación en mi sala para que te confieses conmigo. A ver si te atreves, cuero. Bueno, ¿quién dijo miedo? Bueno, eso ya, mi mito, eso después de la pausa. Oye, ¿vamos a una pausa? Sí, pero te queremos invitar a que te quedes con nosotros porque te va a entrevistar. Dale, 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 dale. Perfecto, dime que es lo próximo. No se lo pierdan.